Y eso que no se ve prestigio, ni competición, mi evolución nunca se refiere a revolución, a su servicio, la revelación, población de corrupción, toda mi generación, por vicio, da el pego, a palos de cierro, no saben del juego si luego se tumban ante el medievo, me muevo por este ruedo, le ruego adiós, prometeos, fue, soy don Diego, suspiros del séptimo ego. Gran plan, mira todo mi clan, siempre se busco su pan, no es necesario el afán, mi inicio, anclan su evidente ventana al mundo y miran al mar por su diván tan banal, ejercicio, buscan ser el gran superman, yo siempre he sido un galán, por eso que nunca he sido un prodigio, sin beneficio vivimos nuestro orificio, del alma que ha conectado por siempre nuestro prestigio. Ya nos ha llovido demasiado desde entonces, en la calle fue, le empecé, encontré mis pasiones, mis canones, escribieron parte de mis canciones, y ahora sigo siendo un niño que se encontró y entre dragones fue mi inicio. Y ya desde el principio estuve condenado a ser, el que no da a torcer y vio nacer, cada solsticio y siendo el mismo prestigio, anda buscando el MC que hace del rap su oficio, no, yo jamás quise de mi perso beneficio, él es la parte que más codice un icopicio, que me mantiene fuera del margen de este sitio y practico, desde que tengo raciocinio, con el medito hasta el delirio, alivio mi pena con micro y previo y me alivio y me olvido, nadie me dio nada he sufrido y para ser lo que soy hoy, antes de abrir el camino. Buscas el brillo de nuestro prestigio, pero no quieres recorrer todo el camino, a mí no es peticioso, nunca sabrás valorar lo conseguido, hay tanta gente que quiere aparentar, un estatus social, para tapar su falta de personalidad, pero no todo se puede comprar, porque el prestigio es de la gente real. La vida no corresponde, el destino no contesta si le llamas por su nombre, ¿crees que existe el horizonte más allá del corazón y de las almas de los hombres? No, no, es que el azar también tiene sus razones y la casualidad es el revés de las acciones, mis canciones son excusas pa'l destino, mis carnales, mis hermanos son la luz de mi camino. Y mis versos siguen llamas, en mi oficio el prestigio vale más que la fama, mi bolígrafo conoce los abismos del cielo y del infierno que en el suelo donde piso son lo mismo, por eso se da el sacrificio, del corazón que se herramienta en este oficio, sobrevivimos por el vicio de vivir y de momento, nada de morir en el infierno. Ya son muchos los años transcurridos de recuerdos enterrados en olvido, días de gloria ahogados en vino, de falso respeto que viste el hino, de prestigio adquirido por ser hombre libertino, lejos de ser un mezquino. Pero la vida es tan cruda que el prestigio me la suda, no cabe duda que el hombre madura, que la vida es dolencia aguda y el respeto te lo suda sin ningún tipo de ayuda, esa es la única cura. Tú dime que es prestigio, que yo te diré que es sacrificio, lo que es tener oficio pa' pagar facturas, la comida y un piso, de tu propio esfuerzo levantar un edificio sin ayuda y con juicio. De todos modos todo ha cambiado, demasiado acelerado, de modo inusitado, empeorado por el color dorado, sonido metalizado, a estas alturas yo ya estoy cansado. Buscas el brillo de nuestro prestigio, pero no quieres recorrer todo el camino, sin sacrificio, no, nunca sabrás valorar lo conseguido. Hay tanta gente que quiere aparentar un estatus social para tapar su falta de personalidad, pero no todo se puede comprar, porque el prestigio es de la gente real. Buscas el brillo de nuestro prestigio, pero no quieres recorrer todo el camino, sin sacrificio, no, nunca sabrás valorar lo conseguido. Hay tanta gente que quiere aparentar un estatus social para tapar su falta de personalidad, pero no todo se puede comprar, porque el prestigio es de la gente real.